Bueno María Luisa, qué bueno poder tenerte por aquí. Una vez más, ayer estuvimos conversando y María Luisa me daba muy, pero muy buenas noticias para aquellos que quieran hacer algún tipo de inversión inmobiliaria aquí en la Florida. Las tasas están bajando. ¿Qué implica eso para los posibles compradores de una propiedad inmobiliaria en Florida? Así es, Sergio, como lo comentaste, la FED, es la federación de los bureaus aquí en los Estados Unidos, nos dio la buena noticia. Finalmente lo veníamos diciendo, este año van a bajar las tasas a partir del segundo semestre, progresivamente y paulatinamente. Estábamos trabajando con intereses desde el 8% para inversionistas, ¿no? Y residenciales ya estábamos por los 7 y altos, ¿ok? Así que hace 6 días nos anuncian una bajada de 0.5%, es algo muy positivo, obviamente. Todo lo que estábamos esperando, un momento para hacer una compra, si bien, como lo dije anteriormente, el momento para comprar es el momento en el que estás completamente calificado, dispuesto y motivado, las razones las expliqué en su momento también. Lo importante es aprovechar precio, inclusive más que la tasa, siempre lo recalco, porque la tasa puede bajar, los precios históricamente están siendo bastante, digamos, a la alza, ¿no? Con equities o apreciaciones importantes anualmente. Entonces, si tú eres una persona que está en la Florida y que quiere, bueno, en los Estados Unidos realmente, pero estamos aquí en Florida, y tienes necesidad o intención de hacer una inversión o comprar tu primera casa, este es un momento ideal para que tomes ese paso, te acerques a tu asesor inmobiliario, si bien el promedio en el que estamos cerrando un préstamo convencional, que es para el más estándar para la compra, está en los 5 medios, 6 muy bajos, es bien positivo cuando, te cuento que venimos trabajando con un 8%, ¿no? Inclusive, esas personas que han comprado su casa con un interés alto, pueden refinanciar si se asesoran, obviamente, con su prestamista, para que verifiquen cómo se ve impactado positivamente su mortgage mensual o su pago mensual por la adquisición de esta propiedad. Ahora, María Luisa, al bajar las tasas de interés, ¿pueden subir los precios de las viviendas? Correcto. Hablábamos ayer. ¿Qué significa esto? Si bien, qué bueno, las tasas bajaron, no se va a sentir en este minuto ese impacto. En este minuto las personas se están precalificando, algunos ya estamos en procesos de ofertas, y lo que va a suceder aquí es que en los próximos meses, hablemos más o menos tres meses, cuando se empiecen a reportar todos estos cierres, tres, cinco meses, que empecemos a ver esa curva subir, lógicamente, el impacto en el precio de la propiedad se va a ver afectado, sin embargo, no en la misma proporción como veníamos históricamente. ¿Por qué? También te lo comentaba, porque el inventario está subiendo importante, significativamente. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos muchísimas propiedades que están siendo construidas en condominios o propiedades, digamos, unifamiliares, tipo también Tom Houses, o sea, no tiene que ser necesariamente condominios, me refiero a edificios. Hay un inventario pronosticado muy alto para los próximos años, y en el inmediato también estamos viendo una cantidad de proyectos cerrándose y entregándose al mercado. Entonces, sube la demanda, ¿ok? La oferta también está en este minuto empezando a notarse que estamos saliendo a comprar. Entonces, empezamos a mover todas las variables que el mercado hace que refleje, ¿no? Estos indicadores. Se mueve todo, claro, porque al bajar la tasa puede que sube el precio, aumenta la demanda, es decir, que uno tiene que como que estar bien pilas a la hora de tomar la demanda. Aumenta la demanda, y en un mediano plazo vamos a tener una importante alza de oferta también, por lo que te vengo comentando, de los proyectos que están más o menos unos, wow, 65 condominios importantes están siendo construidos ahorita mismo en la zona de Miami. Miami, o sea, bueno, Miami Dade, me imagino. Exactamente, es bastante. El Skyline de Miami, lo que es la línea de construcción, está variando muchísimo con unas construcciones interesantes que están llegando y el mercado, que no es el de condominios, es el residencial, también está viendo importantes proyectos a nivel de casa. Desarrollarse en Orlando, por ejemplo, hay unos proyectos muy interesantes residenciales siendo en este minuto colocados en el mercado con incentivos buenísimos, que esa es la otra parte también que te voy a mencionar. El desarrollador coloca estos incentivos interesantes cuando la oferta es baja respecto a la demanda que no está tan interesante. Ahorita, eso de que escuchábamos cero gastos de cierre, te vamos a dar, empieza a cortarse, a reducirse, porque la gente va a comprar, va a comprar. Tiene que aprovecharlo. Luisa, ¿y cuáles son las zonas que en este momento se buscan más aquí en la Florida? Mira, claro, porque se hablábamos de Miami, Miami es bien amplia, bien grande. Sí, a ver, definitivamente Miami-Dade, aunque Broward ha reflejado, Broward County, ha reflejado un incremento más o menos de un 4% en los últimos dos años, es decir, las personas se están desplazando un poco hacia el norte, Miami-Dade, hacia el sur. Te hablo básicamente que nos estamos desplazando hacia el área de Homestead, un grupo, y otro grupo está subiendo hacia Broward, inclusive Palm Beach. Está, está siendo bastante impactado en nuevas, eh, ventas, en el, en el porcentaje de incremento de ventas de propiedades. Cuando hablamos de general, perdón que te interrumpa, cuando hablamos de Palm Beach, hablamos ya hacia una zona costera, pues, directamente, ¿no? Sí, bueno, no tienes que vivir necesariamente, obviamente en el agua, pero sí estamos, este, ya un poco más, eh, hacia la playa. Hacia la playa. Sí, sí. Bueno, pero lo importante es, te pregunto, lo mejor entonces, ¿qué recomiendas en este momento para aquel que quiera hacer una inversión inmobiliaria en la fluida? ¿Es el instante real de comprar? Eh, y si vives fuera del país, eh, ¿te va a ser provechoso esto? Definitivamente, definitivamente, si estabas esperando también el factor político había afectado un poco al comprador, esperan siempre el factor político, pues, digamos, nos pone un poco a la expectativa, sin embargo, si tú estás buscando, estás rentado, quieres, necesitas sencillamente invertir en una propiedad aquí en la Florida, acércate a tu asesor inmobiliario, verifica la oferta que hay ideal para ti y precalificarnos nos va a decir exactamente con qué tasa nos vamos a quedar, porque esa es otra concepción errónea, que creemos que porque al de al lado lo calificaron o lo precalificaron en 5,2, 4,8, yo también. Claro. Recordemos que ese porcentaje va a variar también en el crédito que tú tienes, si estás aquí localizado, tu credit score, cómo es ese número, cómo se arroja ese valor, también está categorizado según tus ingresos, entonces, es un balance, es un perfil, es algo muy personal, si bien hay un averaje o un promedio, es algo realmente bien enfocado a la persona que está comprando en ese momento, pero definitivamente mucho más bajo que como veníamos trabajando antes, así que sí, es un buen momento para que podamos tomar esa decisión de precalificarnos y salir a comprar nuestra propiedad. Ahora, María Luisa, mucha gente me pregunta, oye, estoy llegando a Estados Unidos, es preferible, bueno, tengo la oportunidad, digamos, de comprar, pero prefiero alquilar, ¿qué es mejor para aquel que está llegando al país? Ok, buena pregunta, buena pregunta, estar alquilado es lo mejor en ese caso especial y así como en el caso de aquellos nómadas que tienen ese tipo de trabajo que están rodando por el país, que es algo que sucede muchísimo aquí, entonces, tú estás llegando a los Estados Unidos, definitivamente te tienes que colocar en un lugar temporal mientras suceden muchas cosas, te estabilizas, conoces la zona, quiero, tengo que entender dónde voy a estar, si este es mi lugar, si me gusta, cuánto tiempo me voy a quedar, así que tu decisión cuando estás llegando aquí, definitivamente la mejor a la primera va a ser buscar una propiedad para la renta que te permita en ese periodo de tiempo tomar una decisión de compra o no, por lo que te estoy diciendo, el trabajo, realmente aquí en los Estados Unidos hay un perfil laboral que hace que las personas se movilicen mucho dentro del país, compran su propiedad pero la dejan como inversión y avanzan en el país haciendo, digamos, en otros estados su vida. ¿Conoces de personas que hacen, que viven aquí alquiladas y tienen propiedades que adquirieron y la tienen como inversión? Claro que sí, claro que sí, sucede a veces que tenemos expectativas y eso es algo que yo conversé mucho con mis clientes, Dios, tenemos una expectativa individual, válida, porque todas las expectativas son válidas, completamente yo escucho los argumentos, por ejemplo, yo, mi familia es muy grande, si me compro una propiedad con 5, 4, 6 habitaciones, realmente mi realidad financiera no me lo va a permitir para la comodidad que yo necesito, a veces es que yo tengo mi oficina en casa, tengo varios niños, tengo una persona mayor, entonces, pero tengo un presupuesto y quiero saber qué hacer con él, entonces me siento con ellos y vemos una alternativa, encontramos una propiedad que te permita colocar eso que tú tienes ahorrado en esa propiedad, tú la colocas luego a la renta, por supuesto, el ejercicio numérico te tiene que dar, que eso es parte de nuestro trabajo porque mi equipo financiero que me apoya, Claudia también, está siempre con nosotros asesorándonos en ese tema, nos hace buscar el equilibrio, el balance ideal para que tú puedas tener eso capitalizado, aprovechándose, adquiriendo valor, porque la apreciación, escuchen esto, de las propiedades en Miami, vamos a hablar de Miami, pero en general la Florida tiene un porcentaje muy similar, es del 10% anual, entonces, tú tienes una propiedad que está ganando valor, se está pagando sola y tú estás rentado, está bien, porque tienes unas necesidades particulares o unas expectativas diferentes, en algún momento esa propiedad te va a llevar con toda certeza a llegar a la casa que tú estás esperando tener por necesidades particulares, personales, familiares. María Luisa, ¿qué hay de cierto en que Miami es una de las zonas de Estados Unidos que, si bien todavía sigue siendo atractiva, es una de las zonas más caras, digamos, para comprar vivienda? Claro, a ver, venimos hablando de Miami, siempre cuando hablamos de Florida, bueno, nos enfocamos en Miami obviamente, pero recordemos que tenemos Tampa, Jacksonville y Orlando como ciudades también muy, muy, muy importantes en el mercado inmobiliario y no inmobiliario, también son ciudades bastante, muy movidas, muy movidas, pero el tema de turismo no es algo innegable, el tema de eventos, de sucesos, el tema de lo que es todo lo que es fashion, la moda, la música, el deportista, entonces todo ese mundo de farándula, todo ese mundo de turismo, el tener el puerto de cruceros más grande, o sea, todo ese tipo de keys o variables hace que Miami sea un imán y también muy importante para el inversionista extranjero, los colombianos están comprando mucho en Miami, el argentino invierte mucho en Miami, Suramérica, lo venimos hablando de un tiempo atrás, la situación económica hace que esas personas miren a los lados y digan, Miami es mi oportunidad para poder colocar mi capital, mi patrimonio allí por muchas cosas positivas que podemos encontrar en el mercado, Orlando también obviamente tiene un crecimiento importante, como te digo, Tampa y Jacksonville también. O sea, pero no necesariamente es una de las zonas más caras del país. Definitivamente vamos a que lo caro te lo define la demanda, la demanda en todo, entonces la demanda hacia Miami, todos cuando tenemos esta avalancha de compradores, los precios van a subir, pero es inevitable, es inevitable. La certeza es que definitivamente no con la agresividad con la que se movió post pandemia, porque bueno, eso fue un fenómeno inesperado, nos encarecieron la vida en Miami todavía. De verdad, y hoy en día lo que es encarecer la vida en Miami es ese grupo de inversionistas que son muchísimos, que se voltean a invertir aquí y están dejando su capital en el Estado, entonces eso te afecta, de hecho están sacando ahora muchos programas para, muy buen punto para mí, la autoaudiencia, de aquellas personas que quieran adquirir legalidad residencial en los Estados Unidos tenemos varias oportunidades en proyectos que puedes ganarte o quedarte con la EB-5 que es la visa de inversionista por temas inmobiliarios donde colocando un capital X hay varias modalidades pero está siendo muy real y ha crecido muchísimo esa demanda de personas que se interesan por quererse venir para acá legalmente y nos llaman, les presentamos estos proyectos que están participando con una EB-5 y el proceso dura sí, obviamente mientras se hace la construcción y la obra tú inviertes un link capital allí pero terminas adquiriendo tu residencia totalmente todo cubierto y pagado por el inversionista que está haciendo el proyecto como tal así que la EB-5 es una excelente opción si tienen curiosidad aquellos que quieran legalidad me pueden contactar te preguntan aquí cómo hago si vivo en España y quiero comprar una propiedad de Florida cómo se hace con el tema crédito de allá si mis cuentas están aquí muy buena muy buena pregunta los extranjeros aunque no lo creamos tienen unos programas de crédito mucho más accesibles y fáciles que el residente mismo así que en los foreign nationals como los conocemos extranjeros sí acceden a un 70% del crédito para una propiedad es decir 100.000 dólares cuesta la propiedad a ti te prestan el 70% el proceso de requisitos realmente no es algo abrumador mucho más para nosotros cuando estamos aquí dentro así que es muy factible que con tener tú el 30% tú puedas conseguir un crédito del 70% para poder comprar tu propiedad y tu agente inmobiliario colocarlo en la renta para que tu propiedad esté trabajando aquí yo tengo un amigo que se atrevió a hacer este tipo de inversión estando él en Chile y yo le digo ajá y tú ni siquiera viste la propiedad no yo confío en mi realtor yo tengo muchos clientes que no vienen para acá en Chile tengo varios bueno sabes que yo viví en Chile muchos años así que sí realmente es un proceso la gente no lo entiende es mágico de este lado sentir que tú eres los ojos de esa persona yo precisamente claro me siento con ellos nos asesoramos remotamente vemos el perfil vemos su expectativa su capacidad de inversión conseguimos esa propiedad hacemos los shoppers o las demostraciones a través de videollamada yo les llevo un inspector que certifica el estado de esa propiedad les entregamos un reporte técnico especializado donde se ven todos los detalles de la misma avanzamos en la transacción busco al inquilino inclusive los ayudo en las remodelaciones pequeñas que hay que hacer o sea hay que cambiar una alfombra cosas o detalles para que tengan su propiedad luego vienen las conocen después inclusive y después entonces estoy trabajando los inquilinos para que la unidad esté operativa al 100% sí señor eso es bien factible es muy común si tienes capital y estás fuera asesorate con tu agente inmobiliario y perfectamente lo vas a poder hacer que consulten que tan elevados son los créditos los intereses en esos créditos bueno dependiendo porque estamos hablando de las cosas sí bueno es una variable yo he cerrado créditos de extranjeros en los 6 altos 7% pero más o menos ese pudiera ser un comportamiento dependiendo obviamente el valor de la propiedad también pudiera estar en el 8% dependiendo del riesgo está localizada o sea hay una serie pero podemos decir desde un 6% alto un 6 punto alto pudiera estar calificado para una compra como inversionista extranjero 7 por 6 ¿cuál es el porcentaje de down payment? ¿es accesible? te pregunto cuando es inversionista que no está en los Estados Unidos mínimo el 30% excepcionalmente pudiera ser un 25% pero el promedio digamos la regla es un 70-30 70% lo finanzas 30% tú lo debes tener en un banco de la Florida muy importante o sea así lo tenga hoy en España el dinero yo necesito tener ese dinero aquí en la Florida para poder iniciar el proceso como tal entonces nuevamente asesoramiento con tu agente inmobiliario para que llegues a estar en el punto de dar el paso de comprar pero todo es factible mira dos consultas más tengo por aquí mucha gente preguntando pero te hago esta ¿qué opinas de invertir en rates? no sé qué es ¿qué opinas de invertir? en rates no sé qué es rates no sé no sé si está mal escrito no sé no tengo idea déjame ver bueno no puedo leer no te las preguntas bueno y la última te preguntan si accedo a la EV5 solo para mí no, no, no buena pregunta muy buena pregunta es para ti y para tu grupo familiar esposa e hijos menores de 25 años si es para tu grupo familiar te preguntan ¿cuáles son los costos de tus servicios para operar la propiedad? ay papá no opero la propiedad como short term rentas o sea decir como rentas cortas no la opero pero cuando hablamos de rentas largas o digamos contratos de rentas alquiler de 6 a 1 año 6 meses a 1 año no es cuánto cobro yo realmente es un comportamiento normal de todos los brokers inmobiliarios y es un mes de renta anual para nosotros para nosotros hacer el trabajo esto es un rate que tienen ustedes exactamente realmente es negociable esa es la realidad es decir porque bueno no nos vamos a cerrar no es una no es ley ojo con eso es una regla una habitud una costumbre o un acuerdo de costumbre de hacerlo un mes de renta anual pero es conversable y es acordable entre ambas partes así es agradecido como siempre mi querida María Luisa María Luisa está aquí en Estados Unidos cualquier información que requieran pueden contactarle a través de sus redes sociales arroba María Luisa G. Rialtor o vía telefónica al 772-341-4162 772-341-4162 escríbanle y pregúntenle cualquier cosa cualquier detalle gracias Sergio gracias a tu audiencia nuevamente estoy trabajando con varios de ellos ya estamos haciendo varias cosas así que muchas gracias por la confianza aquí estamos para servirle Sergio gracias a ti por tu espacio y vamos a seguir esta excelente noticia que nos tienes hoy que sé que tienes una invitada especial sí señor bueno gracias gracias María Luisa ya no está soltera hasta acá está oyeron que es esto estándole los perros María Luisa un beso grande gracias chao gracias gracias